Hola, soy yo, tu periodista digital de confianza, y hoy traigo nuevas noticias relacionadas con Rusia. La Unión Europea emitió una nueva ronda de sanciones contra más de 100 entidades rusas por, supuestamente, difundir información falsa y respaldar la invasión de Ucrania. Lo hizo actualizando la lista negra de entidades designadas para medidas restrictivas. Esto significa que los activos de dichas entidades dentro de la Unión Europea quedan congelados y no pueden recibir fondos. Gran parte de la lista está compuesta por oficiales militares rusos que comandan la invasión. Pero la lista también incluye medios de comunicación rusos y ejecutivos vinculados al ejército ruso. Y lo que es más importante, aparecen empresas tecnológicas rusas que han participado en la fabricación de armas, vehículos y componentes utilizados por los militares rusos en la invasión. Esto incluye a dos bancos que han continuado sus actividades en los territorios ocupados, varios fabricantes de aviones no tripulados, etc. Este ha sido el undécimo paquete de sanciones de la Unión Europea contra entidades rusas que han estado amenazando la integridad territorial ucraniana. La lista completa incluye a más de 1.800 empresas y particulares. Y esto es todo por hoy. Echa un vistazo a mis otros vídeos para conocer más noticias sobre ciberseguridad. Hasta la próxima.